Una migrante hondureña dice que desde México, así lo dijo, no le quedó de otra, no tuvo más remedio que abandonar a sus hijas porque Aranza intentaron cruzar la frontera varias veces y siempre las deportaban. Así es Nacho, esta mujer se llama Sandra Padilla, ella es la mamá de dos de las pequeñas cinco que fueron encontradas solitas en Texas y en exclusiva habló con Noticias Telemundo. Maricruz Gutiérrez nos trae su testimonio, muy buenos días, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, pues sí, con lágrimas en los ojos y con un dolor en sus corazones como nos ha recibido la madre de estas pequeñas. Hemos estado platicando por largas horas con ella y esto fue lo que dijo. Con dolor en mi alma, las dejé ahí, pero solo quería un futuro mejor para ellas. Yo no quería que sufrieran tanto. Sandra recuerda el momento en el que dejaron a sus dos pequeñas hijas de siete y cuatro años en territorio estadounidense, junto a sus dos primitas y una bebé de 11 meses. Luego de dos años de sufrimiento en la frontera mexicana y de cuatro intentos de cruzar junto a ellas el río Bravo, ella y su esposo decidieron dejarlas solas para que fueran rescatadas y liberadas. De hecho, las dejaron así como en una montañita de tierra que hay ahí y ellas empezaron a gritar que les ayudaran. Pero los gritos no fueron escuchados, con una colchita y chocolates y la instrucción de que esperaran ayuda, pero los elementos de la patrulla fronteriza tardaron un día entero en rescatarlas. Al día siguiente, Sandra, su esposo, hermano, cuñada y el padre de la bebé cruzaron el río y tras ser perseguidos, ella fue capturada y deportada. Ahora no sabe dónde se encuentran y dice que pareciera que se los tragó la tierra. Ellos huyeron de su natal Honduras cuando asesinaron a su hermano frente a sus hijas. Pero me vengo a encontrar aquí en México con lo mismo. Hombres armados entran a la casa. El peligro los acecha por todas partes. Y nos empezaron a amenazar así con pistolas y todo. Y estaban las cuatro niñas ahí. Eso le dio el valor para desafiar las fuerzas del peligroso río Bravo. Es horrible eso. Solo Dios lo puede ayudar a uno en ese río. Y aunque ya habló con su madre, quien vive en Texas, y sus hijas están bajo el cuidado de autoridades norteamericanas, sufre la incertidumbre de no saber el paradero de su esposo, hermano y cuñada. Ella tiene la esperanza de que el presidente Joe Biden escuche sus ruegos y pueda ayudarla a reencontrarse con sus pequeñas. Regresamos al estudio. Maricruz, muchísimas gracias por esta entrevista exclusiva de Telemundo.